Señor Renfield, bienvenido. Yo soy Drácula. Vas a ser un muy buen ayudante. No, es maligno. Nosotros te protegeremos. Tienes la palabra de la institución más prestigiosa de la Tierra, la Iglesia Católica. Renfield, tu único propósito en la vida es servirme. Y ahora, comamos. Yo solo quiero volver a tener una vida normal. ¡Al suelo! ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué Dios le bendiga, señor Renfield? ¡Oh, Dios bendiga a las monjas! ¿Es usted un héroe? Robert Montague o Renfield. Si me dejas que me explique, trabajo para Drácula. ¿El Conde Drácula? ¡Es el verdadero puto Drácula! Unos me llaman en oscuro. Otros, el Señor de la Muerte. ¿Le llevas gente para que se la coma? Bueno, también hago otras cosas. ¿Cómo qué? ¿Lavarle la capa? La capa la manda al tinte, regularmente. Yo me la pondría, es muy cool. No creo que seas un mal tipo, pero no serás libre hasta que te enfrentes a él. No pienso seguir tolerando abusos. Merezco la felicidad. Deja que te explique algo, ¿vale? ¡Tú solo mereces sufrimiento! Liberaré un gran ejército de la muerte. Todo aquel que te importa, sufrirá porque me has traicionado. Debemos detenerlo antes de que anochezca. Soy suficiente. Merezco la felicidad. Y me hago cargo... ¡De mi... ¡Vida! ¡No hay! Cuando pasa algo muy fuerte y alguien dice... ¡Da igual, he visto cosas mucho peores! Pues todo lo que te he visto hacer hoy, va a ser mi mucho peor. Es lo que menos me gusta de este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.